Soñando con las cosas más bonitas Y vamos a la faro del amor Recoliendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste sola aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que no sabemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la lluvia resuena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, hay para amarte Música Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Música Chiquilina bonita Chiquilina bonita Sol de primavera Chiquilina bonita Coqueta eres buena Coqueta va chiquilina Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Música Coqueta va chiquilina Música 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 Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Música Pues me sentí morir Con tu fría decisión Con el alma Te rogaba Te pedía Por favor Música Pero tú No me escuchabas Y mataste Nuestro amor Música Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Música 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 Al mirarte Comprendía Que mis ojos Se nublaban No podía más Calmar mi dolor De repente Viro al frente Tu figura Que está ausente Ay, ¿dónde estarás? No me escucharás No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 No me dejes por favor No me niegues tu calor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 Música Música Ha pasado el tiempo, no logro olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos esos momentos que vivimos juntos Vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto que tuvo la culpa de no vernos más Quizás tú hayas ido o se fue yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo, no logro olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos los momentos que vivimos juntos Hoy vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto quién tuvo la culpa de no vernos más Quizá tú hayas ido, no sé, pero yo es culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto quién tuvo la culpa de no vernos más Quizá tú hayas ido, no sé, pero yo es culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar, tienes que regresar